Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión vamos a comunicar el PLC Wago con un lector de RFID de la marca RFIDAS. El PLC que utilizaremos es el CC100. Como vimos en vídeos anteriores, este PLC se puede programar utilizando Codesys 3.5.16. Haremos la comunicación con nuestro lector RDR-805W1AKB-P a través del protocolo de comunicación de Ethernet IP. Esta es una ventaja con la que cuenta este lector. El contenido de este vídeo es primero asignar una IP al lector RFIDAS desde la herramienta BootP de HCP de Rockwell. Esto debido a que nuestro lector es completamente nuevo y viene con el BootP habilitado. En caso de que ustedes tengan un lector con el que ya tiene una IP y tiene el DHCP o el BootP deshabilitado, al finalizar el vídeo les mostraré un método para que ustedes puedan encontrarlo utilizando la herramienta de WireShark. Después vamos a obtener la herramienta PCProxConfig y lo vamos a obtener directamente de la página oficial de RFIDAS. Vamos a configurar nuestro lector utilizando dicha herramienta y por último haremos la comunicación con el PLC Wago a través de Ethernet IP. Lo vamos a dar de alta como un módulo genérico de Ethernet. La conexión es la siguiente. Aquí tenemos nuestro lector. Este es el modelo. Vamos a conectarlo con nuestro adaptador de Ethernet. Este es el adaptador y se conecta en la parte inferior. Este es el conector azul. Ahorita les voy a mostrar en una breve descripción, en un vídeo. Después este puerto de Ethernet lo debemos de conectar a un PoE Inyector. Si se fijan, aquí menciona Power más Data. Este PoE significa Power over Ethernet o alimentación a través de Ethernet. Además de enviar los datos y recibir, también sirve para alimentar, energizar nuestro lector. Del otro extremo tenemos otro puerto de Ethernet y este sí solamente es datos. Datos para enviar y recibir. Y aquí es donde nosotros debemos de conectarlo a nuestro PLC. Y aquí aparte tenemos la alimentación de nuestro PoE Inyector. En este caso el modelo que utilizamos es TL-POE 150S. Ahora vamos a ver una pequeña descripción de cada uno de los elementos. Les voy a mostrar cómo conectarlos para posteriormente pasar a realizar los pasos correspondientes. Bueno, aquí como pueden ver tenemos los equipos, son todos los equipos. Aquí tenemos nuestro lector. En la parte trasera tenemos este conector. Aquí debemos de poner nuestro adaptador de Ethernet, este que pueden ver aquí. Vamos a colocar el cable. Simplemente lo metemos hasta que haga clic. Ahí ya está colocado. Y ahora les presento también el PoE Inyector. Si se fijan, de este lado, lo voy a acercar a la cámara, dice Power más Data. Aquí es donde debemos de colocar el puerto de Power. Aquí vamos a hacer el enlace con un cable de Ethernet. Y como lo pueden ver, vamos a conectar aquí. Y después conectamos el otro extremo aquí. De esta manera, pues, lo único que faltaría sería energizar nuestro equipo. Este lo vamos a colocar en nuestro eliminador. Y pues, ahorita debemos de esperar nada más a que encienda. Ahí ya encendió. Lo siguiente es nuestro nuestro PoE Inyector. En el otro extremo, ya hemos dicho, tenemos nuestro puerto de Ethernet para conectarlo con la computadora. Primero lo haremos con la computadora y después lo conectaremos con nuestro PLC. Ok. Entonces aquí ya lo conectamos. Y ahora sí vamos a abrir el software de BootP de HCP. Ahora vamos a abrir la herramienta de BootP de HCP de Rockwell. Vamos a seleccionar la tarjeta de red. Le damos OK. Y aquí deberíamos de estar viendo nuestro equipo. Vean cómo dice que es tipo BootP. Y aquí tiene la MAC Address. Le damos doble clic. Vamos a asignarle la IP 192.168.0.80. Le damos OK. Y debemos de deshabilitar el BootP para que permanezca la IP que quede fija. Nosotros podemos darle desde aquí Disable BootP de HCP y simplemente es esperar. Aquí como pueden ver dice que el comando fue exitoso. Otra manera de deshabilitarlo es desde un buscador, el que ustedes quieran, colocar la IP que acabamos de asignarle y desde aquí deshabilitarlo. Vean cómo aquí ya está deshabilitado. Simplemente presionan aquí, lo deshabilitan y por último le dan aquí en Aplicar. OK. Le voy a dar aquí Aplicar y deben de esperar 15 segundos para que el cambio se vea reflejado. Vamos a cerrar esta ventana. Vamos a no guardar cambios y ahora regresamos al buscador de su preferencia. Vamos a colocar RFIDs y vamos a ir directamente a esta opción. Dentro de aquí vamos a buscar el PC Prox Config. En este caso la versión es 5.3.3. Le damos clic. Aquí vean cómo ya la vamos a tener en nuestro equipo. Le vamos a dar aquí en Mostrar en Carpeta. Le damos doble clic y simplemente es ejecutar este archivo. Yo ya lo tengo. Le voy a dar aquí PC Prox. Lo abrimos. Ustedes simplemente sigan el proceso de instalación. Después de abrirlo vamos a seleccionar el método por el que nos vamos a conectar que es TCP IP. Nosotros ya sabemos la dirección IP del dispositivo. Termina en 80 y le vamos a dar aquí en Conectar. Vamos a esperar. A veces tarda aproximadamente un minuto. Aquí como pueden ver ya encontró el dispositivo. Este es el modelo, la MAC Address, la dirección IP y la versión del firmware. Algo que debemos de notar es que en la parte superior tenemos cuatro configuraciones. Cada configuración corresponde a un tipo de tarjeta que podemos leer. En este caso nos menciona por default viene con HID Prox. La segunda configuración viene para un tipo de tarjeta RDR y la tercera y cuarta configuración vienen vacías. Entonces ustedes deben de elegir cuál es el tipo de tarjeta. En mi caso voy a acercar a la cámara la tarjeta. Vean no viene algún tipo en específico. Por lo tanto algunos lectores permiten esta opción Card Analyzer. Ustedes acercan la tarjeta y el lector detecta qué tipo de tarjeta es. En caso de que no tenga esta opción pues tienen que ir buscando de una por una. Seleccionan una y después le dan en escribir y verifican acercando la tarjeta al lector para ver si la lee o no la lee. Ok. Por ejemplo yo ya sé que el tipo de tarjeta es de Easter UID. Ya hice pruebas. Por lo tanto la selecciono y le doy aquí en escribir y esperamos a que termine de escribir. Aquí nos aparece ya terminó la escritura y lo que vamos a hacer nosotros es dar clic aquí en la parte inferior y vamos a acercar la tarjeta. Vean cómo cambia el LED verde y ahí nos está mostrando la información que está obteniendo. Ok. Esa es la información que tiene actualmente nuestra tarjeta. Muy bien. Entonces ahora una vez que ya encontramos la tarjeta lo siguiente es hacer la configuración para la comunicación con el PLC. Ustedes aquí pues yo les recomiendo dejar los valores como los que les voy a mostrar. Esto lo vamos a dejar igual, idéntico. El formato aquí vamos a poner un 1. Aquí también ponemos un 1. Vamos a seleccionar esta casilla para enviar el ID como un número hexadecimal. Quitamos esta casilla y todo lo demás se queda como está. Ok. Regresamos a la pestaña de connect y por último tenemos que volver a dar escribir los cambios que acabamos de hacer. Aquí ya terminó de hacer la escritura, por lo tanto simplemente vamos a darle aquí en desconectar. Vamos a darle aquí en cerrar. Sí. Y lo siguiente es conectar el PLC Wago. Bueno, aquí ya tenemos el PLC Wago. Aquí tenemos el PLC Wago. Por lo tanto lo siguiente es abrir Códices. Códices 3.5 Service Pack 16. Packs 3. Es la versión que obtuvimos desde la página de Wago. Vamos a esperar a que inicie. Aquí vamos a poner nuevo proyecto. Vamos a seleccionar aquí RFID. Proyecto estándar. Le damos aquí aceptar. Vamos a seleccionar el controlador. En este caso Compact Controller 100. Vamos a elegir lander y le damos en aceptar. Aquí ya se creó nuestro proyecto. Lo primero que vamos a hacer es establecer el enlace con nuestro PLC. Damos doble clic aquí en dispositivo. Vamos a darle en examinar red. Buscamos. Aquí ya lo encontró. Vamos a colocar el usuario admin, contraseña Wago y le damos en aceptar. Y aquí ya establecimos la comunicación con nuestro PLC. Lo siguiente. Vamos a pasar directo. Vamos a agregar el dispositivo. Vamos a elegir aquí adaptador de Ethernet. Vamos a mostrar todas las versiones. Elegimos 3.5.16.0. Lo agregamos y vean cómo aparece de este lado. Volvemos a dar clic aquí al dispositivo que acabamos de agregar. Elegimos Ethernet IP. Recuerden que nuestro PLC hará la función de Scanner. Elegimos la versión 3.5.16.3. Agregamos el dispositivo. Después volvemos a dar clic al dispositivo Scanner. Y ahora aquí debemos de elegir el Ethernet Generic. Le vamos a dar aquí en agregar el dispositivo. Y por último damos aquí en cerrar. Lo primero vamos de arriba hacia abajo. Vamos aquí en el adaptador de Ethernet. Presionamos el botón de los tres puntos y elegimos la IP de nuestro equipo que en este caso termina en 0.50. Después vamos a seleccionar esta opción. Vamos a ir aquí a Ethernet IP Scanner. Debemos de tener esta casilla habilitada así como está aquí. Y por último vamos aquí al dispositivo genérico. La IP de nuestro equipo recuerden que es la 80. es la IP de nuestro lector RFID. Vamos a ir aquí a conexiones. Vamos a agregar una nueva conexión. Y vamos a habilitar las instancias tanto para la configuración, para las salidas y también para las entradas. Se fijan aquí nos dice tamaño de salidas OAT y OAT son salidas. Ok. Entonces lo primero que debemos de colocar aquí es el 80 en hexadecimal. Después para las salidas debe de ser un 6E. Y por último para las entradas es un 64. Muy bien. En la parte de abajo debemos de colocar tamaño de byte de salida 2. Tamaño de byte de entrada 38. Tamaño de configuración 0 y 0. Aquí vamos a elegir el modo punto a punto, schedule, fijo y el formato de transmisión de 32 bits. Después acá multidifusión, schedule también, en fijo, pero vamos a tener aquí datos puros. Vamos a darle aquí en aceptar y después vamos a ir iniciar la sesión. Vamos a, bueno, antes de iniciar la sesión tenemos que darle doble clic aquí. Vamos a poner aquí ajustes del PLC. Actualizar siempre las variables. Vamos a poner aquí activado 2. Veamos que sí. Y ahora sí vamos a irnos en línea. Vamos aquí en línea. Bueno, aquí nos dice que había errores. Vamos a ir aquí, darle doble clic aquí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, vamos a ponerle una prioridad de 1. Bueno, aquí vamos a irnos fuera de línea. Le ponemos prioridad de 1. Después aquí también está fuera de alcance. Vamos a ponerle prioridad 2. Nos vamos en línea de nuevo. Y aquí nos dice nada más un mensaje del dispositivo que la contraseña ha expirado. Simplemente le damos en aceptar. Le damos en run. Y aquí vean cómo está en verde, en verde y también está en verde. Por lo tanto, la comunicación se hizo correctamente. Vamos a ir aquí a dispositivos. Y bueno, aquí nosotros debemos de estar obteniendo la información. Voy a poner aquí Windows izquierda y este Windows a la derecha. Voy a acercar. Bueno, este lo voy a hacer un poquito más para acá para poder ver la información. Yo voy a acercar una tarjeta y vean cómo aquí nos indica que tiene una lectura nueva en el byte 14. Lo vuelvo a acercar y vean cómo se pone en uno durante un segundo. Recuerden que había una opción que se llamaba Hold Time. Bueno, ese es el tiempo que permanece nuestra información. Ok. Ahora, si nosotros nos vamos hacia abajo, a partir de... no recuerdo cuál byte. Vamos a acercarlo. Vean, a partir de aquí, a partir del parámetro 32, nosotros comenzamos a tener la información de lectura que estamos obteniendo de nuestra tarjeta. Vean aquí cómo aquí están los valores. Y ya nosotros así podemos estar comparando la información que estamos leyendo. Ok. Solamente para que vean que nuestro PLC Guago soporta el protocolo de Ethernet IP. Si ustedes tienen otro dispositivo que también lo pueden dar de manera de un adaptador genérico, pues sigan este procedimiento y también les va a funcionar. Muy bien. Y pues esto sería todo de parte de este video. En caso de alguna duda, la pueden dejar en los comentarios. Si no están suscritos al canal, los invito a suscribirse, activar la campanita y si este video les es de ayuda, si este video les fue de utilidad, un me gusta siempre es bienvenido. Muy bien. Espero que estén muy bien y pues muchas gracias.